Ya hemos pasado por este pasillo. Eso no es verdad. Este pasillo es rosa. Resígnate, estamos perdidos. Atrás, atrás. ¡Qué fiesta es el chachi! ¿Quién puede doblarse más? ¿Quién puede doblarse más? ¡Cuidado! Disculpen, señoritas. ¿Saben por dónde anda Al de los almacenes de juguetes de Al? Yo les ayudaré. Soy su guía, Barbie. Por favor, mantengan manos, brazos y accesorios dentro del coche. Y no hagan fotos con flash. Gracias. Soy una patata casada. ¡Todo este es el sitio para los solteros! A la derecha, el pasillo de los hot wheels. Fabricados en el 67. La sede original tenía 17 coches, incluyendo al Corvette. Disculpe, señorita, pero yo el despacho de Al. Por favor, guarden sus preguntas para el final de la visita. Gracias. ¡Ah! Cuenta como vencer azul. ¡Fijaos! ¡Fijaos, señor! ¡Aparta de eso, piratosaurio! ¡Cuidado! ¡Pare, parare, parare! ¡Quieres más el volante, Barbie! ¡Mi puente de poder! ¡No me lo vuelves! ¡No! ¡Eh! ¡Esperjame! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Parad! ¡Miratosaurio por la borda! ¡Parad! ¡Vamos! ¡Permanezcan sentados, por favor! ¡Vugug esté así, sin bucle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!